¡Adiós! ¡Hola a todos nuestros seguidores de Long Photography! Esta semana decidimos recibir retos. Nos mandaron unos curiosos, uno era volarse. No nos vamos a... o sea, no. Inbox, eh, digo, no nos vamos a volar. Otro era un paracaídas que tampoco, pues económicamente no... Juan ya se lanzó de paracaídas. Es costoso, no alcanza. No lo íbamos a hacer. No, hubo personas que nos dijeron que nos pelearan. Eso no es un reto, muchachos. Nosotros nos peleamos todo el tiempo. El reto es no pelear. El reto es no pelear. Recibimos dos retos que nos gustaron mucho y nos llamaron la atención. Uno es hacer partner, ese lo envió. Juana Rodríguez 20 en Instagram dice que estuvo en un partner de pre... Y pues nada, nos dimos a la tarea, nos vinimos con la pinta a cheer. Pero ahí lo intentamos, lo hicimos, pasamos un montón de osos. Estuvimos hasta barra, así que vean el video. Es que yo siento, yo no siento seguridad. Es que uno sube muy rápido. No Juan, no puedo full. Ya me di cuenta que no puedo full. No quiero, no quiero. Para ahí. No puedo. Acomando mi partner individual. Full. 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 Bárgenme. Bueno muchachos, estuvo muy bueno, yo la verdad nunca fui porrista, pero pues ahí Juan nos han enseñado a Banya y a mi, que no somos porritos, estuvo bueno, tuvimos dificultades, pero al final y al cabo llegó la barra que necesitábamos y la rompimos. El segundo reto que nos pusieron lo puso Huiti Pérez, nos pidió que respondiéramos preguntas acerca de Chirling, él nos manda las preguntas y las respuestas, no las conocemos todavía, quien falle recibe un pastelazo en la cara. Entonces vamos por los pastelazos. ¿Cómo se llama el primer flyerman que causó sensación en el porrismo colombiano? ¿Primer qué? Flyerman. ¿Son los mismos? Sí, los mismos. ¿Nombre del equipo estadounidense que le hizo homenaje a Lady Gaga en su rutina del Mundial? ¿Qué? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Ajá? ¿Nombre del equipo estadounidense con serie más vista en YouTube? ¿Qué colores es hoy? ¡Bien! ¿Cáliz de qué? Caliz de qué. ¿Por algo? Las redes sociales, me loco, me loco, me loco, me loco. ¿Cuál ha sido el club nivel 6 que mejor ha representado a Colombia en el Mundial de Borja? ¡Bien! ¿Qué colores tiene el uniforme de Team Valle 2018? Blanco y rojo. ¡Bien! ¿Cuál es el elemento máximo de gimnasia en el nivel 4? ¿Cuál es el elemento máximo de gimnasia en el nivel 4? Por favor, no sigan pidiendo estos retos. Los odio. No se pierdan el siguiente capítulo. Tal vez no estén el siguiente capítulo. ¡Chau!